Amigos televidentes están todos invitados, estaré presente, quería compartir con ustedes en el evento más importante del año en cuanto a maquinaria pesada y camiones de la industria de la minería de la construcción es Expo Maquinarias y esto va a ser el evento del año en cuanto a lo que es camiones y maquinaria pesada. Nos invitamos a todos nuestros televidentes. ¿Dónde? En el Centro de Convenciones Jockey. ¿Cuándo? Del 11 al 13 de septiembre. Están todos invitados en el marco de lo que es Expo Mina Perú 2024. El evento es libre, hay cupo limitado, pero hay que registrarse, así que no te quedes afuera. Es expomaquinariasperu.com. Inscríbete ahora, te lo repito, expomaquinariasperu.com. Estaremos ahí y están todos invitados, pero con cupo limitado en lo que es el Centro de Convenciones Jockey del 11 al 13 de septiembre. A nombre de Automundo Perú y quienes habla, Jorge Kecklin, un agradecimiento especial a la empresa organizadora del evento Expo Mina, donde está también albergándose Expo Maquinarias. Ellos son el grupo Digama. Están todos invitados entonces, cupo limitado, expomaquinariasperu.com. Y ahí vamos a tener todo lo último en Expo Mina. Esta Expo Maquinarias es el gran evento en cuanto a camiones y maquinaria pesada de la industria de la minería, de la construcción. Vamos a tener la última palabra de todas estas joyas de ingeniería que tenemos en el Perú. Centro de Convenciones Jockey, 11 al 13 de septiembre. No te quedes afuera. Regístrate. Es expomaquinariasperu.com. Y un agradecimiento al grupo Digama. Soy Jorge Kecklin. Están invitados. No te quedes afuera.